Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de... Argentina. Argentina es un país ubicado en América del Sur. Su capital es la ciudad de Buenos Aires. Tiene una población de 45 millones de personas al 2020. Argentina tiene 23 provincias. Limita con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Es el país hispanohablante más extenso del mundo. El segundo más grande de América Latina y el octavo en el mundo. Argentina fue colonizada por los españoles desde los viajes exploratorios de 1512. En 1776 la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, que sería una entidad política precedente a la actual República Argentina. El 9 de julio de 1816 se proclama la independencia en San Miguel de Tucumán. Luego de un periodo largo de guerra civil entre unitarios y federales para decidir cuál iba a ser la organización política del país, la constitución de la nación se sanciona en 1853. Argentina adoptó la forma representativa, republicana y federal de gobierno que rige hasta hoy en día. Argentina es muy influyente en la región. Integra el Mercosur, bloque del que fue fundador en 1991, la Unión de las Naciones Subamericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Su territorio tiene todos los climas. La cordillera de los Andes atraviesa el costado izquierdo del país. El Monte Aconcagua, de 6.959 metros de altura, es el punto más alto del país y de todo el hemisferio sur. En el centro del país, se encuentra la fértil llanura pampeana, cuyo clima es templado y permite el cultivo de alimentos y la ganadería. El sur del país, llamado Patagonia, es una meseta con climas generalmente fríos, mientras que en el norte del país suele haber sierras y el clima es cálido, producto de la distancia con el ecuador. Argentina es el cuarto país más poblado de América Latina y el 32avo en el mundo. Tiene una población estimada en 45 millones de personas según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística del país. La República Argentina viene registrando un descenso en la tasa de natalidad y hoy está en torno a 2,2 hijos por mujer. La economía argentina es la segunda más grande en América del Sur. Su PBI nominal está en torno a 450.000 millones de dólares y es el 27avo en el mundo. Argentina es un gran productor de alimentos y materias primas, muchos de los cuales exporta, produciendo alimentos para 10 veces su población. exporta soja, trigo, maíz y hasta vinos. Fue un gran productor de carne para Europa, pero en los últimos años el país perdió varios mercados. También el país es un gran exportador de autopartes y productos mineros, como la plata y hasta el oro. Su principal socio comercial es Brasil, al que destina alrededor del 15% de sus exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones e importaciones son Brasil, China y Estados Unidos. Por su desarrollo económico, Argentina es un país con mucha clase media, aunque esta está en decaencia por las sucesivas crisis de los últimos 50 años. Su capacidad tecnológica le ha permitido ser la potencia regional en materia espacial, construir reactores nucleares y ser un gran productor de software y aeronaves, entre otras cosas. Es el país latinoamericano con más premios Nobel. Argentina ha ganado un total de 5, 2 de medicina, 2 Nobel de la paz y 1 Nobel de química. La fe del pueblo argentino es la fe católica. Históricamente, representaba a más del 90% de la población argentina, aunque en la actualidad ronda a pocos más del 60%. Este descenso fue aprovechado por las iglesias protestantes, que se encuentran en plena expansión en todo el territorio, y hoy oscilan en torno al 15% de la población. El número de ateos y agnósticos viene creciendo mucho en los últimos años, y ronda actualmente el 18%. Además, en Argentina se encuentra una de las mayores comunidades judías fuera de Israel, con poco más de 200.000 judíos que se concentran principalmente en la ciudad de Buenos Aires. El pato es el deporte nacional, aunque este deporte no es muy practicado ni muy conocido en el país. El fútbol es el deporte más popular, al igual que la mayoría de los países en el mundo. Los jugadores de Argentina son reconocidos mundialmente. El país ha ganado dos Copas Mundiales de la FIFA, la primera en 1978 y la segunda en 1986. Argentina se destaca en muchos deportes, como el boxeo, polo, el hockey, el tenis, básquet, rugby, entre otros. El país organizó dos Juegos Panamericanos de verano. El primero en Buenos Aires en 1951, del que lo ganó con 68 oros y 150 medallas en total, y el segundo en Mar del Plata en 1995. Además, el país organizó la primer y única edición de los Juegos Panamericanos de invierno, en las leñas, en 1990, pero no obtuvo ninguna de las pocas medallas en juego. Y el juego mismo fue considerado un total fracaso. Y no se volvió a realizar más, hasta la fecha. Argentina comparte con Brasil las Cataratas del Iguazú, considerada una de las siete maravillas del mundo. El asado es la comida típica del país, y reúne muchas familias los domingos para almorzar, mientras que el mate, a toda hora, junta familiares y amigos para conversar. El río La Plata es el río más ancho del mundo, con 235 kilómetros de ancho. Algunos inventos argentinos son el autobús o colectivo para los argentinos, el sistema de huellas dactilares, el dulce de leche, el alfajor y hasta la birome. Esto es todo por hoy, dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.